Gracias por suscribirte. Sarah Ferguson guiña un ojo a sus hijas con su traje de Gala Amphar. El jueves tuvo lugar la Gala Amphar, un evento anual que se celebra junto con el Festival de Cine de Cannes. Sarah Ferguson, duquesa de York, aceptó la invitación. El jueves 23 de mayo se celebró la tradicional Gala Amphar. La velada se celebró conjuntamente con la 77ª edición del Festival de Cine de Cannes para recaudar fondos para la investigación del VIH. Un acontecimiento muy esperado cada año, volvió a reunir a multitud de estrellas y personalidades del mundo del espectáculo. Una de las estrellas fue Sarah Ferguson. La duquesa de York se vistió de punta en blanco para la velada de Gala. La ex esposa del príncipe Andrés lució un vestido color crema bordado con flores de hilo metálico. Las mangas, que daban un efecto de capa, eran de tela transparente bordada a mano. El vestido era de Lilith, de Vivienne Aloriquiet, cuyo taller se encuentra en Australia. Sus sandalias eran de Pamela Scott y su clutch blanco de Judith Leiber. En su muñeca lucía su brazalete de firma, inscrito con los nombres de sus dos hijas, las princesas de York Beatrice y Eugenia. También se los había puesto el día anterior para asistir a una gala benéfica en la Croisette. Ya con un glamuroso vestido de noche de Vivienne Aloriquiet, fueron dos apariciones de alto nivel para Fergie, que había estado apartada durante varios meses tras dos diagnósticos sucesivos de cáncer. Sarah Ferguson se apresuró a compartir su alegría por estar en el sur de Francia para pasar la velada. Es cierto que me encanta venir a Francia porque me encanta todo lo francés. Me encanta visitar a mi profesora que me está enseñando francés. Añadió, antes de dejar caer algunas pistas sobre su próxima aparición en Francia, la duquesa compartió que espera venir a París para los Juegos Olímpicos. Estoy encantada con todo lo que están haciendo por los Juegos Olímpicos, dijo.